Capullito Acuario Y dejaré de pedirte los capullitos de Alelí El día que mi corazón por ti deje de latir Fue en una tarde de toros que yo empecé mi sufrir Quería entregarme de un todo que hasta un error cometí Mi amor va atrás con sus hogas queriéndola perseguir Y ella parece una ola de tanto ir y venir Corazón mi corazón porque nos quieren herir El cuchillito abre hueco está aferrado es en ti Y una ilusión pasajera se está adueñando de mí Parece que nos gustase de que nos traten así Se sabe el pre y el pasado nadie sabe el porvenir Quien fuera brujo mi hermano pa' que se acabe el sufrir Y alante bueno pa' que ya no vayan pisando por ti Que si el camino está malo que tonto lo va a seguir Si se supieran los años que nos quedan por vivir No se casaran edades y cada quien sabe el fin Buscáramos el pellejo que un mismo día va a morir Que matrimonios de iglesias ni que carrizo civil Si algún día escuchas mi reina lo que acabo de escribir Sabrás que tú eres la dueña si me inspiré para ti A mí con tal que me quieran es lo que quiero decir Madura, joven o vieja son iguales para mí Hay gente que se acompleja cuando les cae un abril Y a mí me encanta una vieja ojalá y vengan a mí Toda la que oiga este tema que ponga oído el paulí Que vaya y compre una vela y se la prenda San Luis